Bien, saludo a todos los participantes. En esta oportunidad voy a presentar la investigación que he realizado, que lleva por título Sumaggan, transferencia supervisada de maquillaje facial con redes generativas adversarias profundas. Bien, el trabajo ha sido desarrollado por mi persona y por mi asesor, que me apoyó bastante, quien es Wilfredo Mamanitico. Bien, en el año 2014, cuando yo recién iniciaba la universidad, la carrera de Ingeniería de Tecnologías de Información y Sistemas, un joven de nombre Ian Goodfellow presentaba su tesis para su doctorado con el nombre, redes generativas adversarias. Bien, una propuesta bastante revolucionaria en el campo de la, del deep learning y en general de, de todo el campo de la inteligencia artificial. ¿Qué planteaba? Bueno, planteaba confrontar dos redes, dos redes neuronales y esa confrontación harían que aprendiera a generar nuevo contenido. En este caso, Ian Goodfellow planteó estas redes generativas para generar nuevo rostro. O sea, o sea, eh, la, la redes generativas adversarias, eh, eh, generaba una imagen de un rostro que nunca ha existido, pero con un, con un realismo impresionante. Entonces, eh, a partir de ello, eh, se han generado, eh, diversos estudios basados en las redes generativas adversarias. A partir del dos mil catorce que fue planteado, a la actualidad es una de las áreas, eh, que, que fascina más a todos los investigadores, eh, de la inteligencia artificial y en especial de, del, del, del machine learning. Bien, y en este caso, yo me ubico en uno de esos trabajos que, que, que muy convencido de la eficiencia de las redes generativas adversarias, eh, se han tratado de generar muchas propuestas. Como es en el caso que, de, de, de la problemática que vengo a solucionar. Bien, el mundo de, del e-commerce en los últimos años ha crecido un montón. Eh, hoy en día se venden, eh, por internet, eh, ropas, eh, hasta comida, uy, un, un, muebles, eh, diversos tipos de productos. Eh, hay un caso especial que es el del maquillaje, que actualmente sí es vendido, eh, por internet. Sin embargo, al igual que la ropa y el maquillaje, hay un problema en el cual, eh, en el cual las mujeres en este caso con el maquillaje tienen que estar seguras del color, la tonalidad, como se va a ver para que puedan, para que puedan, para que puedan comprar. Entonces, hay, eh, entonces existe una, una barrera para que las personas puedan comprar por internet esos productos. Eh, con ello, eh, me ha llevado a plantear la siguiente solución, que es, a partir de una fotografía de un cliente por internet, generar una nueva fotografía de cómo podría haber, esa persona con un producto, eh, en este caso, eh, en este caso, eh, en este caso, la solución es para, eh, para simular, eh, 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 los cosméticos, en este caso. Y cómo planteo, bien, tengo un cliente, que es, eh, la imagen de, de un cliente. Tengo una foto de, de, de referencia, porque el cliente seleccionaría, ¿no? Eh, a ver, yo quiero probarme tal maquillaje, de cómo se ve ese, ese modelo. Y, y seguidamente, el sistema, ya este modelo, ya realizado, podría generar una nueva imagen de cómo se vería ese cliente con, eh, con esa referencia. Bien, y, y, y soluciones como estas existen. Bueno, sí, ya existen los modelos Beauty Gun, Pirate Cycle Gun y Beauty Glow. Eh, bien. Bien, eh, el, el modelo Beauty Gun, bien, es basado, bien, en, en, en general, esos tres modelos, eh, pertenecen al campo del Deep Learning y todas son, ellos son modelos generativos. Bien, el Beauty Gun, eh, tanto el Beauty Gun con el Pirate Cycle Gun y el Beauty Glow, que son los modelos que ya están realizando esto, están bajo un esquema, eh, de aprendizaje, eh, semi-supervisado, ¿ok? En, en, en el, en el Machine Learning existen, eh, el aprendizaje, eh, supervisado, no supervisado y el, y el aprendizaje por recuerdo. Eh, sin embargo, en, eh, en los últimos años, eh, se ha estado trabajando bajo el, bajo un enfoque llamado semi-supervisado, ¿ok? Este enfoque semi-supervisado está permitiendo, eh, reducir la cantidad, eh, de, de, de dataset para el entrenamiento, en, 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 en los problemas de Machine Learning, pero, eh, pero, pero lo que se sacrifica o lo que se, o lo, o por donde se va el otro costo es en la complejidad del modelo. Ya, ya, ya con los algoritmos semi-supervisado, eh, tratan de, de, eh, de solucionar este tipo de, de problemas, de trabajar con menos cantidad de, de dataset, pero, eh, el costo computacional es mucho más alto. El, el costo computacional y tanto, eh, el modelo en sí. El, el modelo tiene que estar bien elaborado y, y muchas veces se requiere no solamente de un modelo, sino dos, tres, cuatro modelos, ¿ok? En este caso, en ellos, eh, en ellos están el Beauty Gun, Power Cycle Gun y el Beauty, y el Beauty Glove. A comparación de, del modelo que estoy proponiendo, eh, sí, es un modelo totalmente supervisado. A comparación de estos tres modelos que son semi-supervisados, ¿bien? Entonces, con ello, reduzco la complejidad del modelo, pero ya tengo un mayor trabajo en la elaboración del dataset. Bien, y como marco teórico, bien, todos, eh, trabajar con imágenes es hablar un poco de las redes convolucionales, ¿no? Eh, las redes convolucionales es un tipo de, de redes neuronales en el cual, dado una imagen, ¿ok? Dado una imagen, se trata de abstraer la mayor cantidad de información. Bien, eh, en, en, en comparación a las redes, eh, neuronales, o las que se conocen multilayas perceptro, donde estas trabajan, son, son de, eh, de, de una dimensión mucho, eh, son de, son de, son unidimensionales, ¿no? O por, o, o por lo que se puede decir son vectores. En las redes convolucionales, eh, se trabajan con lo que son matrices. Por esta forma matricial, eh, permite, eh, o facilita, eh, trabajar con lo que son imágenes, ¿no? Por esta forma que tienen un largo o un ancho, y, y que facilita el trabajo, eh, con las matrices. Bien, eh, las redes generativas adversarias, como en un inicio hablé, eh, que fueron presentadas por Ian Woodfellow, es la confrontación de, de dos redes, una red generador y una red discriminador. Bien, en la red generador, eh, está basada en, en una red, eh, convolucional y una red discriminador en un, eh, claro, una red, una red, una red discriminador está basada en una red convolucional y una red, eh, una red, eh, generador por una red deconvolucional, que es, que si le volteamos, que a la, a la red convolucional, lo invertimos, eh, ya no vamos a generar una etiqueta en una imagen, sino vamos a hacer el proceso inverso, que, que dado un ruido, vamos a poder generar un nuevo contenido. Bien, también tenemos a los autoencoder. El autoencoder, eh, es un tipo, eh, de modelo en el cual se trata de comprimir información, o sea, se, se, se tiene una imagen, y, 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 y en la cual primero va, eh, en la forma de un embudo, en la cual tratamos de comprimir esa información, para luego tratar de descomprimir esta información, donde se trata de reconstruir una imagen, ¿ok? Eh, esa especie de embudo, estamos, estamos tratando de eliminar información. esa eliminación de, 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 de información luego, vamos a tratar de reconstruir, sin embargo, en la reconstrucción se, se va a perder información. Bien, ok, esa pérdida de información, eh, hay otro modelo que se llama UNED, en la cual va a tratar de, 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 de suplir esa falta de información con los llamados skip connection, ¿ok? Las, las, las skip connection van a permitir llevar, eh, información, eh, de, 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 de la parte del encoder donde comprimíamos la información, ¿ok? Hacia la parte de, de volver a generar, ¿ok? Bien, eh, basados en los modelos, eh, eh, en el modelo UNED, en, en, en el modelo UNED, esto, eh, que, que, que fue, que fue basado en el autoencoder, en la cual, eh, se, se incrementaba la skip connection, fue basada en el Pix2Pix. El Pix2Pix es un modelo en la cual, en la cual, que, dado una, eh, dado una entrada, ¿ok? Dado una entrada, eh, de un formato, de un estilo, se va a tratar de llevar una imagen de un estilo a otro estilo. En este caso, por ejemplo, una imagen, eh, en, dibujada, dibujada, dibujada mano alzada, se va a tratar de generar, por ejemplo, una imagen realista, ¿no? Una imagen realista. Entonces, esto, esto va a ser realizado con el modelo UNED, ¿ok? Y, y basada en el modelo de las redes generativas adversarias, se utilizará un discriminador, ¿ok? Este discriminador va a permitir mejorar la calidad de la generación de las imágenes. Bien, eh, el modelo planteado para, para tratar de generar, eh, una imagen de, de una modelo con maquillaje en el modelo SumasGAN, va a tener los, los siguientes pasos. Primero, la obtención del dataset, eh, el preprocesamiento del dataset, se, luego se va a diseñar todo el modelo, se va a evaluar, eh, rendimiento de ese modelo, y luego se va a realizar las pruebas de ese modelo. Bien, en la obtención del, del dataset, como se está realizando un modelo totalmente supervisado, o supervisado, ¿ok? Eh, se va a tener los grupos alineados, o sea, esto quiere decir que nuestro dataset para el entrenamiento tenemos que tener, eh, eh, una imagen de, de muestra sin maquillaje, una imagen como referencia, y una imagen con maquillaje de la primera persona, o sea, de, de la primera persona, pero que esté maquillada con, eh, con la imagen con referencia, ¿ok? Este grupo alineado, nos, nos va a servir para instruirle al modelo que cómo tiene que trabajar, ojo. El, el modelo entenderá que, que de la imagen, que de, de, de la imagen del cliente tendrá que llevar la estructura, o sea, eh, la, la, la forma de la cara, eh, el, el cabello, la forma de las orejas, ¿ok? Y de la imagen de referencia, eh, el modelo tendrá que aprender a llevar el, el color de los labios, ¿ok? Eh, los párpados, en, en, en otras palabras, el, la forma y el tipo de maquillaje, ¿ok? Este grupo ha, 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 alineado, ¿ok? La, la investigación ha recolectado, eh, cinco mil cuatrocientos grupos alineados, ¿ok? Un grupo alineado está conformada, ¿ok? Por el image short, image reference, y el image start, ¿ok? En total serían, eh, dieciséis mil doscientas imágenes, ¿ok? Pero, pero nuestra muestra, o nuestra observación, va a ser el grupo alineado. Bien, el, eh, la siguiente etapa es el, el, pre-procesamiento del dataset, ¿ok? Eh, en, en, en el pre-procesamiento del dataset, eh, se van a estandarizar todas las imágenes a una medida de 512 píxeles por 512 píxeles, todos tienen que tener un, un, un formato JPG, y luego se va a separar en un dataset de entrenamiento, validación y de prueba. Bien, eh, bien, luego viene, eh, lo que es el diseño del modelo. Bien, eh, el modelo tiene como nombre sumaj gan, ¿ok? La palabra sumaj, eh, en quechua significa bonito o hermoso, ¿bien? Y la palabra gan es, eh, redes generativas adversarias. Bien, eh, el cual, me, mediante el uso de las redes generativas adversarias, tratamos de, eh, eh, de dar, eh, el maquillaje a una persona, eh, a una persona, o, a una fotografía de un cliente. Bien. Ok, entonces nuestras entradas para nuestro modelo, ¿ok? Porque un modelo se le tiene que entrenar, como es supervisado en este caso, eh, con las entradas y las salidas. En, 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 en un supervisado, tenemos que mostrarle cuáles son las entradas y cuál es la salida o lo que se suele llamar target. En este caso, las entradas serían el image source y el image reference. Y el target, bueno, en este caso sería el image target. El image source es, eh, eh, una persona sin maquillaje y el image reference es, eh, una modelo con maquillaje y el target sería cómo se vería esta transferencia. O sea, yo ya tengo que decirle al modelo cuál es el resultado que yo ya quiero. Para que tú, en una siguiente, eh, en una siguiente prueba, en una siguiente prueba, yo ya no te voy a mostrar resultados, sino tú, con lo aprendido, cuál sería ese resultado que me tendrías que dar. Bien. Entonces, eh, ¿en qué consiste el modelo? Bueno, eh, el image source, eh, le, le, le realiza una red convolucional, al igual que el image reference, ¿ok? A las dos yo les hago convolucionar y luego, eh, y luego de esa convolución yo tendría que juntar estas dos imágenes, ¿ok? Al juntar estas dos imágenes, se, se realiza por, eh, lo que se conoce el cuello de botella, ¿ok? Y luego del cuello de botella se hace deconvolucionar. Y en esta deconvolución, eh, se va a generar una nueva imagen. Ok. Y tenemos dos variantes, que es, eh, va, basado en el modelo UNED, es utilizar las skip connections para llevar información y no haya esa, esa pérdida de información, eh, luego, eh, luego que haya una comprensión de la imagen. Al, al existir una comprensión de la imagen, se, se pierde esa información. Entonces, el generador de tipo uno va a tratar de, de llevar alguna información, eh, del image, eh, del image source hacia el resultado por este skip connection. Y el generador de tipo dos va a, va a llevar también esta información del, del image reference a la etapa de la deconvolución o, o cuando se empieza a generar. Bien. Bien. Para el entrenamiento del modelo se tiene, ok, eh, las pérdidas, que es los identity, los make-up, los target y los total, ok. Ese es para, para el proceso de entrenamiento, que va a tratar, en este caso, de minimizar ese error. Ok. Luego también se trata, eh, se trata, se trabaja con lo que es el patch gun, que, que es ya, eh, de, que es utilizado, que, que, que ha sido utilizado en el pitch, en el pitch to pitch, eh, para mejorar este, este proceso de aprendizaje. Bien. Bien. En la evaluación, eh, en la evaluación, ok, se han realizado cuatro experimentos, ok. Eh, el experimento uno y el experimento cuatro, eh, el experimento uno y el experimento tres con el, con un generador de tipo dos, y el experimento dos y el experimento cuatro con un generador de tipo uno. En este caso, el, el que ha tenido mejor rendimiento es el experimento tres y el experimento, eh, y el experimento cuatro. Ahí vamos viendo que cuando va pasando las épocas, ok, en las imágenes se va viendo cuando va pasando las épocas, eh, va mejorando. O sea, esto quiere decir que ha tenido más tiempo de aprendizaje, ok. Esas son imágenes GIF, que es lo que, en el, en el cual se va viendo que su resolución va mejorando. Y el que, y el que mejora, mejora la resolución es el experimento tres y el experimento cuatro, ok. El cual se ha realizado hasta una época de veintisiete. Y el experimento tres y el experimento cuatro se ha hecho correr mucho más épocas para, para ver cuál de ellos es mejor. Y el experimento tres, eh, tuvo un mejor resultado ya comparado con una métrica matemática que es el L1. El cual, eh, el cual tuvo un error de cero punto cero veintiuno. O sea, el cual es, es muy bajo. Y, y el modelo transfiere bien, eh, eh, el maquillaje. Bien, acá se puede ver algunos ejemplos que se han realizado. Bien, ya, eh, ya con otras imágenes que no, que no pertenecen al dataset. En este caso tenemos al image sort, el image referent, y una imagen, y una imagen, el cual ha generado. Ok, estas, estas imágenes del image sort, esas no pertenecen al dataset. O sea, eh, el modelo nunca ha visto, y, y bueno, con el modelo ya entrenado se puede ver que sí está transfiriendo bien el maquillaje. Bien, eh, con eso he terminado mi exposición. Eh, bueno, espero, espero las preguntas. Gracias.